Ya están cansados de los diálogos con el gobierno sin resultados, dicen los distribuidores de combustibles. Aseguran que mientras pasa el tiempo sin respuestas, cerca de 600 gasolineras corren el riesgo de quebrar, pues trabajan sin ganancias y hasta con pérdidas. Han tenido que recurrir a financiamientos bancarios los que pueden, los que no han recurrido a financiamiento con sus propias comercializadoras. Los problemas se agudizan porque la inflación y el salario básico incrementan, mientras el margen de comercialización se mantiene congelado desde hace 20 años, argumentan. Por ejemplo, en la extra de un margen de 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. Como primeras medidas de hecho, en este año se prevé un plantón en Manta, donde su representante asegura que en varias ocasiones las gasolineras se han paralizado, pues no cuentan con dinero para abastecerse. Aspiramos que más de 200 compañeros estemos en Maraví y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar. La Cámara de Distribuidores ratifica que son tres sus pedidos. La restitución de los cinco centavos al margen de sus utilidades otorgados en 2019 y posteriormente eliminados por el paro indígena. Que el Estado se haga cargo del flete del combustible y disminuir al 50% el porcentaje de retención anticipado del IVA. Nuestro ingreso está directamente relacionado a decisiones políticas, no debería ser así. La ejecución de estos pedidos representarían más de 160 millones de dólares de las arcas estatales.